realmente uno, solo una vez, ¿no? Muy bien, ya está procediendo lo que es el ingreso a nuestra aplicación o a nuestra videoconferencia que el docente ha preparado por nosotros Muy bien, se está demorando un poco también depende de la línea Espero que nos acceda rápido, está demorando un poco A ver, si sucede eso a veces que de repente se lajea entonces procedemos a cerrar ingresamos nuevamente a nuestro código o nuestro grupo de WhatsApp, ingresamos al enlace abrimos espero que esta vez nos deje entrar se está demorando un poco a ver que sucede vamos a ya está por fin ingreso creo que sí ya está entonces ya estoy ya en como que dice antes de unirme nosotros tenemos que ver lo que es activar o desactivar nuestro micrófono antes de ingresar vamos en este caso voy a desactivar yo que es el micrófono también pueden desactivar lo que es su cámara muy bien procedo a desactivar mi cámara y coloco unirse a la reunión entonces ahí el docente me va a admitir o de repente no me va a admitir es como el zoom te admite o no te admite muy bien en este caso me he admitido rápidamente yo ya estoy ya en la sesión de lo que es el docente o del área de bueno en este caso es un área de prueba o sea una demostración nada más muy bien ¿qué tenemos aquí en pantalla? nosotros tenemos en la parte izquierda lo que son los participantes aquí van a salir toda la lista de compañeros de determinado grado también tenemos acá nuestra sala de chat y tenemos los datos de la videoconferencia ya entonces ¿qué más podemos ver aquí? a ver vamos a ver vamos a esperar que el docente nos comparta una pantalla para que podamos visualizar a ver ya está ¿no? entonces el docente nos está compartiendo una pantalla para hacernos una demostración ya ¿qué más yo puedo? ¿qué más puedo hacer yo? puedo hacer clic en la pantalla puedo activar lo que es el micrófono o también puedo desactivarlo ¿no? activar o desactivar ¿no? para participar en el salón puedo abandonar la sesión y en la parte derecha también puedo activar mi cámara muy bien en la parte de arriba tenemos para configurar lo que son las cámaras en este caso si es el celular tiene cámara delantera o trasera entonces podemos nosotros aquí colocar también podemos hacer una presentación de pantalla si en caso del docente sí lo admite en algunos cursos quizás van a ver exposiciones entonces vas a tener que presentar a tu pantalla muy bien eso es todo chicos así de sencillo ustedes ya están familiarizados con el zoom entonces este es similar parecido a lo que